Medellín tiene una gran apuesta y es hacer un valle del software, que es un valle del conocimiento, donde democratizamos absolutamente todas las oportunidades del mundo para Medellín. Por eso hoy estamos avanzando y haciéndole un llamado a todos los héroes fugados de la ciudad, que están en cualquier lugar del mundo, para que en esa economía de conocimiento que estamos liderando en la ciudad, ellos nos puedan también brindar de ese conocimiento para la Cuarta Revolución Industrial, que nos ayuden como tutores, que nos ayuden como guías, que nos ayuden como esos líderes también del conocimiento, para que hagamos de Medellín Valle del software, como a través del acompañamiento de más de 100 empresas, más de 1.000 emprendimientos y que juntos, buscando las oportunidades del mundo, donde ellos también lo han encontrado, la traigamos aquí a Medellín. Esa es la construcción de la Medellín Futuro. Medellín Feo